Es admirable como la lucha de unos padres por la felicidad de su hijo de tres años ha convertido una rara enfermedad genética en el germen de un guión de película. Al más puro estilo, La vida es bella de Roberto Benigni, el pequeño es un superhéroe mutante con la misión de ayudar a otros niños enfermos. A Sergio solo le falta la capa para ser un auténtico superhéroe. Tiene un gen que está así, por eso estamos pagando a unos investigadores para que el gen se ponga así. Su hermano lo explica muy bien. Sergio tiene una mutación en un gen, así que Sergio es un mutante. Bueno, los médicos prefieren llamarlo síndrome de Dravet, una enfermedad rara que le provoca crisis epilépticas de difícil control. Lo de los superhéroes es idea de Julián y Lucía, sus padres, empeñados en transformar la enfermedad en una misión heroica. La misión que tiene es que pueda ayudar a otros niños. En el camino se les van uniendo otros superhéroes. Quien se acerca a nosotros tiene mérito, porque se acerca al dolor, se acerca al sufrimiento, se acerca a la lucha. Por eso son héroes como Roberto. Él ha creado este termómetro inalámbrico. Esto es lo que llevaría el niño puesto en el brazo, esta es la parte que tendrían los padres, tiene una pequeña pantalla en la que aparece la temperatura. Y si sube, pita. Este es Fernando, incansable. Lleva el nombre de Sergio y de su web en la espalda a mil carreras populares. Sergio está, es el que viene con nosotros corriendo realmente. Y ellos parte del equipo de urgencias del Hospital Puerta de Hierro. Más de una vez han salvado la vida de Sergio y la admiración es mutua. Y nos enseñan todos los días a luchar en la vida ante las adversidades. Y Julián está convencido de que esta batalla la ganan. No es que esté convencido Julián, es que lo va a hacer. Cuando luchas con tantas ganas por algo que quieres, finalmente lo tienes que conseguir, seguro.